El diputado, aprovecho que estamos aquí en este espacio de entrevista. Barranquilla está saliendo adelante. Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, tomó la bandera de la reapertura de la economía en Barranquilla. Salió adelante, nos va ganando. Sabemos que Barranquilla es industrial, obviamente, Valledupar no lo es, pero aquí lo que se fundamenta es la actitud del mandatario. Hoy se abrieron unos restaurantes que ya están teniendo aceptación. ¿Será que tenemos que traer a alguien de Barranquilla que nos enseñe aquí en Valledupar cómo hacer las cosas? No, yo creo que no. Aquí tenemos el recurso humano preparado. Es cuestión de decisión política. Aquí tenemos que tomar decisiones. Yo pienso que hay que hacer unos pilotajes como se han hecho en otras partes del país. Es decir, vamos a tomar un modelo. Hoy vamos a coger la avenida 12, vamos a aperturarlos en la avenida 12, vamos a hacer un pilotaje, a ver cuál es el comportamiento de la gente si se mantienen el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad. Pero nosotros no podemos dejar marchitar la economía. La economía hay que impulsarla, desde luego, con todas las medidas de bioseguridad. Pero aquí tenemos que tomar decisiones, porque no sabemos qué va a pasar. Las cosas están difíciles. Miren usted que en el primer semestre del año 2020, el PIB de la economía colombiana es menos el 15.7%. Es decir, eso es un mensaje de urgencia que está mandando el gobierno nacional. Pero nosotros esperanzados de que en el territorio se tomen unas verdaderas medidas de choque que nos permitan que la economía no se siga marchitando. Aquí hay que ser creativos y ese es el momento y ese es el mensaje que nosotros les queremos mandar a nuestros mandatarios. Hay que ser creativos y a través de esa creatividad es que vamos a mover la economía que hoy necesitamos en el municipio y en el departamento del Cesar. Reconversión, reinvención, todo está en la actitud del mandatario, de los líderes, hicieron parte de este proceso político. Llamamos a la cordura a que todos nos hagamos presentes para que Bayupar tenga de verdad la oportunidad de resaltirse y salir adelante.